¿Quieres pasar la ropa? Sí, por supuesto, paso, permiso. Muy bien, escudero, adelante, escudero. Este es un look entero, a ver, ahí está bien, ahí se ve, las botas, ahí está. ¡Claro! Es un look entero, botas, vestido, todo de mono fug, divino. Muy lindo, precioso. No, no, estas botas no pueden más. Muy lindo. Con todo bien al cuerpo, me peinó Rodri Mecina. Y me maquilló Alejandra Guise. ¿Cómo es el apellido, Ale? Udice, ahí está. Los aros me los regaló la doctora Diana Chugri para mi casamiento. Es un regalo de casamiento de la doctora. Muy lindo, los aros. El reloj me lo regaló mi marido y bueno, y así. El micrófono, además. Muy bien. Usted, señora. Bueno, voy yo. Hola, muchas gracias. Bueno, el mono es de Trenchi, del saquito este. Me lo hizo Jorge Ibáñez, que lo conservo hace muchos años. Bueno, me empeinó Huguito Amadei, de Carlos Paz. Y estoy maquillada por Steffi del canal, que es una genia. Son zapatos míos y bueno, nada. Los chicos quieren pasar. Vos me mentiste con la edad, sinvergüenza. No. ¿No mentiste? ¿Paso yo? ¿Vos me mentiste? ¿Te crees que soy tonta? A la chica y le gran le vas a hacer esto, por favor. Bueno, paso yo, paso yo. Ya cuenta cómo mentiste. No sabés con quién estás en la mesa. Mirá, una copita de champán. Primer almuerzo y ya le mentí. ¿Paso? Dale, dale, querido. Pero vengo caminando un poco. Ahí está. Ah, muy lindo. Muy elegante, muy lindo. Muy elegante. Bueno. Muy bien, un aplauso. Mi estilista, Anita Noceda. El traje, como ven, de Matías Carbone. Y las botas de Terrible Enfant. Muy lindas las botas. Tremendo, ¿no? Ah, pará, pará. El micrófono es de acá. Hernán, ¿qué le pasa? A ver, ahora nos da una lección a ver esto. No, no. Yo voy tranquilo. Yo siempre trato de estar por ahí, acorde a la situación, digamos. Si es de día, si es mediodía, si es de noche. Siempre trato de estar acorde al evento. Y gracias a toda la gente. La moda que está del otro lado, que hace 30 años me ve en las pasarelas. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué le pasa con la ropa? ¿Usted quiere que pase después de Hernán Drago? No. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Es todo mío. Dale, dale. Pero lo único que quiero decir es que tengo el perfume de Hernán Drago. ¿Qué haces la presentación? ¿Cuándo? El 19 de mayo, en cariño. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, tengo que hacer unos péditos.